Oración de la noche Señor mi Dios, gracias por el día que termina Antes que me duerma, vengo ante Ti Para darte gracias por tantas cosas buenas que Tú me das Por mi salud, mi familia, un trabajo, comida en mi mesa Un techo sobre mi cabeza y mis amigos Tu eterno cuidado y Tu protección En esta noche te pido que por favor protejas mi vida, mi familia Y concédenos una noche de paz, renuevo y bendición Tú me has dicho en el Salmo 3, 3 al 5 Mas Tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová Y Él me respondió desde su monte santo Yo me acosté y dormí y desperté Porque Jehová me sustentaba En esta noche yo me acostaré y dormiré tranquilo Porque Tú me sostienes Sé que Tú me fortalecerás Oh Padre amoroso Tú eres mi gloria Y el que levanta y el que levanta mi cabeza Y aunque esté cansado Te entrego mis anhelos Y mis preocupaciones Con mi voz clamo a Ti Señor Yo sé que Tú me vas a responder Yo sé que Tú estás obrando en mi vida Aunque no lo vea Por favor Señor en esta noche Dame la fuerza y la sabiduría Que yo necesito para salir adelante Tú eres mi gloria Señor Dame el valor Para no dejarme derrumbar por las adversidades Me acostaré y dormiré tranquilo Tú me sostienes Dame la paciencia Para plantar mis campos Y saber esperar la cosecha Tal y como dice Isaías 40, 31 Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Padre amado Te pido que protejas mi vida La vida de mi familia Que cuides en nuestro hogar Mientras dormimos Y no permitas que nada malo Nos pase Rodéanos con Tu bondad Ilumina nuestras jornadas Y ayúdanos a salir victoriosos De cada una de nuestras batallas En paz En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo Tú Jehová Me haces vivir confiado En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!